de las poblaciones en donde ya se avalaron las elecciones municipales. Santa María Nativitas, Asunción Tlacolulita, Santo Domingo Yanguitlán, Concepción Buenavista, Santana Atehuixla, San Andrés Tepatla, San Francisco Chapulalpa, y San Francisco Tlapalcingo. ¿Sabe qué? Como se lo comenté, son cincuenta y ocho municipios, entre ellos también San Andrés Inaxla, San Ildefonso Villalta, San Juan Quixotepec, Santa María Iztatlán, Santiago Yacuichi, Santa Catarina Yosonotú, San Agustín Chayuco, Santa Cruz Nundacui, y Santiago Tepetlapa. Sin embargo, hay en otras comunidades en donde se echó para atrás las elecciones porque se cometieron algunas irregularidades. Las poblaciones donde el IEPCO no avaló las elecciones son Villa Chilapa de Díaz, por no haber garantizado la participación de todas las agencias y el ejercicio pleno de los derechos de las y los ciudadanos de la población. Y le comentaba este hecho que ocurrió en Tultepec, Estado de México, pues también en luta a familias oaxaqueñas. Una familia compuesta por dos hombres, una mujer y varios niños, acudieron al mercado de San Pablito para comprar estos artificios pirotécnicos porque resulta que uno de los integrantes, el jefe de la familia, iba a ser el mayordomo de una festividad en Guajuapam de León. Lamentablemente tengo que informarle que murieron Nicolás e Israel Peralta, padre e hijo, el día 26 de diciembre, iban a ser padrinos precisamente en esta comunidad y tenían este compromiso de beneficiar con esta, con la donación de estos artefactos pirotécnicos. Lamentable lo que sucedió allá en Tultepec, Estado de México, seguimos platicando con David Sánchez, caricaturista, pero también conocedor de muchísimos talentos oaxaqueños, artesanos, sobre todo, que como él ya lo comentó, están por ahí escondidos, pero que forman parte importante de toda esta cultura y tradiciones que tenemos en Oaxaca, David Sánchez. Lamentablemente, el apoyo no llega de manera puntual para estos artesanos. Santos Pino Santiago es un hombre que permanece ahí, prácticamente oculto y que no conocemos su talento, no conocemos la trascendencia de su obra y como él hay muchos otros. Así es, pues por ejemplo, a mí me da mucha tristeza el platicar con él, el haberlo ido a ver y darme cuenta de que el turismo ha dejado de venir a pesar de lo que hablan la política de gobierno, los medios de comunicación, algunos medios tienen la calidad de turista que venía. Antes venían y compraban muchísimas artesanías, ahora escasamente se llevan un animalito, vienen a tomarle una foto y se acabó. O sea, ya los buenos tiempos para el artesano ya acabaron. Santos Pinos, a pesar de ser el pionero, el primero que sacó el primer alebrije en madera, ahorita se está dedicando a otro tipo de trabajo. Y así como él, muchos artesanos que trabajan en las poblaciones rurales han regresado al campo porque ya no hay turismo. Esperemos que con el nuevo gobierno y que utilice buenas políticas regrese el turismo. Pero va a costar bastante tiempo, yo pienso, porque ya son muchos años, 33 años, que nos han dado bloqueos, marchas, violencia, y eso va a ser un poquito difícil de subsanar. Pero parece que las cosas, parece que las cosas se van como nietos, esperamos que sí. Por ahí nos comentabas de otro artesano en Teotitlán del Valle, un hombre que también, al igual que Santos Pino, ha marcado parte importante de la historia de las obras en Oaxaca y en México. Claro, hablo de don Isaac Vázquez García, de Teotitlán del Valle. Ese hombre, he tenido la fortuna de convivir con él por mi trabajo como en un transporte público federal para turismo. Ese señor lo conocí hace muchísimos años, él es el pionero, el que rescató nuevamente la utilización de colorantes prehispánicos, porque ya antes de don Isaac Vázquez la gente ya empezaba a utilizar en lugar de los colorantes naturales, pues los pigmentos químicos. Y él empezó a trabajar al lado de don Rufino Tamayo, el pintor oaxaqueño, y empezaron a investigar cómo y qué tipo de colorantes utilizaban los que hacen el textil ahí en Teotitlán del Valle, las alfombras de lana. Y empezó a trabajar al lado de don Rufino Tamayo y empezaron a la reutilización de la grana cochinilla, el azul índigo, el huizache y otros pigmentos. Y a mí se me hace bastante, bastante, pues importante visitarlo y saber de él. Más que nada ahorita él tiene como 84, 85 años y sería para mí importante darle un espacio a él. Por supuesto que vamos a tratar de, y por supuesto que sí, me comprometo y... Gracias. Te prometo convencer a nuestra productora para traer a este hombre y conocer para parte de su obra, porque además, esto que tú comentas, pues lo están utilizando las nuevas generaciones, ¿no? Los colores naturales. Claro. Y es muy importante, ¿no? Porque, por ejemplo, el colorante rojo, no recuerdo su número, pues es cancerígeno. Y hay muy pocas fábricas donde utilizan la grana cochinilla. Y, por ejemplo, hay vinos donde sí se utiliza la grana cochinilla, que es caro. Tenemos también un... No sé si están informados ustedes que hay una granja, acá por San Bartolo, Santa María, Coyotepec. Sí, de la grana cochinilla. De la grana cochinilla. Y ahí se surten bastante de los artesanos para hacer sus obras. Uno de los vinos, mexicano y americano, creo, el Campari, utiliza grana cochinilla. Y algunos pocos productos como el chocomilk, que no se vale decir nombres, pero muchos otros pastelerías, cosméticos, y empezaron a utilizar también los colores naturales. Mira qué dato tan importante nos compartes, David Sánchez. Y por qué no seguimos hablando de tu obra. Por ahí vemos que traes otras caricaturas hechas precisamente a base de tu talento y del conocimiento que tienes en la vida política que tiene Oaxaca. Pues esta es más que nada, pues una felicitación, ¿no? Que va a salir en el próximo número del medio donde trabaja ahorita. Es para darle una bienvenida a la Navidad. No hice a un Santa Claus. Y ¿sabes por qué no lo hice? Porque no es mexicano. Claro. Mejor hice a un reportero con el chalequito, dándole feliz Navidad para todos los, para toda la gente en general, ¿no? Y además de Santa Claus como que se parece a Donald Trump, ¿no? Así es, está tan pudo igual. Entonces, eso es para desearle no solamente a tus lectores, sino también al Auditorio de Espacio Ciudadano una feliz Navidad. Claro que sí, y nos fascina. A mí me encanta, en realidad, el espacio de ustedes, el espacio que nos dan a todos los artistas, a los artesanos y a la gente común y corriente, porque eso nos hace sentirnos sacar todo lo que tenemos adentro, ¿no? Expresarnos. Es lo que me gusta del periodismo, que a veces eres la voz de los que callen. Sí, exactamente. La voz de los que no tienen voz. Así es, ¿no? Y pues, nada, pues, refrendar este deseo que tú tienes para la gente de Oaxaca. Y yo, Auditorio, mire, le voy a presumir lo que me está obsequiando nuestro amigo, el caricaturista David Sánchez, pues, es una caricatura, una réplica de, pues, de su servidor. Medio trompudo, pero ahí estoy. Muchísimas gracias, amigo David Sánchez, por esta, esta obra que me hace favor de, de entregarme, y vemos que tienes por ahí otros. Una pequeña, no sé si la pueden. Sí, claro que sí, vamos a pedir que la, que la enfoquen. A esta caricatura le, le llamé la profecía. La profecía. Porque empecé a darme a la tarea de, de investigar acerca de cómo nace Trump, de dónde viene Trump. Y este cuate viene de los Illuminatis, de los de la Nueva Orden Mundial. Pero sucede que él sale del, del pad que tiene, que tienen los Illuminatis, ¿no? Porque los Illuminatis querían que Hillary Clinton ganara las elecciones. Pero contrariamente, él se sale del, del camino de los Illuminatis, toma su propio rumbo y gana las elecciones. Pero ahorita muchos de los Illuminatis que se dedican a la adivinación del futuro, no le dan ni siete meses de, de vida al, al candidato. Vemos que dibujas un arma de fuego ahí detrás de este. Saliendo del ojo que todo lo ven, ¿no? Que es la cuestión de Illuminatis. ¿Tú, tú, tú ves un atentado en contra de, de Donald Trump? Pienso que es lo que va a suceder, ¿eh? Pienso definitivamente que es lo que va a suceder. Que los mismos Illuminatis, que se salió él del rumbo de ellos, tienen que hacer algo para manejar esta situación, ¿no? De alguna manera. Como John F. Kennedy, también se salió del pad que tenían ellos. Pienso que es lo que está haciendo ese señor también. Vaya cosas, ¿no? Vaya cosas de las que tenemos que enterarnos. Amigo David Sánchez, ¿algún otro artista que tú tengas conocimiento que permanece precisamente en estas condiciones? Que digo, son muchísimos, ¿no? Los artistas, los artesanos, son uno de los sectores más olvidados. Sí, de veras sí. Pues hay muchos que ahorita a la cabeza no se me viene alguno, pero a pesar, a pesar de la cuestión de que este muchacho no es... bueno, ha sido muy prolífico y le da trabajo a muchas comunidades. Sí, pienso que a pesar de todo lo que se habla alrededor de Jacobo Ángeles, de San Martín Tielcajete, valdría la pena darle un espacio porque él se ha preocupado mucho por el... por la cuestión de los árboles, el cuidado del ambiente y todo esto, porque lo que estaba diciendo Santos Pinos hace un momento, que a ellos se les hace difícil conseguir la madera. Y este muchacho Jacobo Ángeles, de San Martín Tielcajete, él tiene un espacio donde él corta un árbol y planta cinco. Y cuando hace una especie de mercado el día dos de noviembre, el Día de Muertos, él invita a su restaurante La Azucena, a todos los artesanos de San Martín Tielcajete y algunos agregados de Arrasola, para que vendan ahí en su restaurante toda clase de sus artesanías. Bueno, pues es un espacio, un escaparate para... Sí, o sea, para esos... y ahorita, pese a todo lo que se habla de él, pues él le da muchísima cabida a todos los artesanos. Se le da vida y trabajo a muchos artesanos de allá mismo. Qué bueno, apoyo que les hace falta a estos hombres talentosos. Muchísimas gracias, amigo David Sánchez, caricaturista, caricaturista oaxaqueño, hombre talentoso, pero también conocedor del ambiente político en Oaxaca. Auditorio, pues yo me despido, no sin antes desearle una feliz Navidad. Si este... esta noche va a acudir al Zócalo, que así espero sea, disfrútelo, disfrute de verdad. El Zócalo hoy se puede caminar tranquilamente y si va a festejar, no maneje después de haber consumido bebidas alcohólicas. Es mucho mejor quedarse en un lugar seguro o contratar un taxi. Evite ser parte de estas estadísticas mortales que prácticamente tenemos año con año. También le recuerdo, auditorio, que usted puede estrenar un Peugeot 308 con un descuento de hasta 40 mil pesos solo en Grupo Córcega. Pues nos vemos, nos vemos la próxima semana en esta misma señal, 152 de Easy a través de Espacio Ciudadano, en este programa que produce MVM Televisión y que está precisamente bajo el mando de Lisbeth Rojas, nuestra productora. Muchísimas gracias, hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.